Y lo hacemos hoy con esta presentación tan importante para nuestro municipio porque va a ser el primero en Canarias que cuente con este proyecto que está implantado a nivel nacional y que comenzó en el año 2019 en algunos municipios de Cataluña. Para Granada y Abona supone un impulso más, es decir, subir un escalón hacia ese proyecto que emprendimos de hace un tiempo y que el año pasado lo hacíamos de una forma además mucho más importante como es Granada y Abona Sostenible. Un proyecto que va hacia la concienciación de toda nuestra sociedad y de un municipio que quiere que seamos sostenibles, que seamos respetuosos con nuestro medio ambiente y que seamos capaces de estar al nivel de otras comunidades y de otros países de la Unión Europea, es decir, de primer nivel en cuanto al reciclaje. Como saben todos ustedes, en el 2017 emprendimos la realización de la recogida, en este caso del papel y cartón, de forma directa, en febrero de 2017. Eso que podía haber traído problemas y dificultades para Cermugrán y para el Ayuntamiento de Granada y Abona, lo que ha supuesto es un impulso. Somos el único municipio que recibe premios a nivel nacional. Las pajaritas, además, ya la máxima distinción, que es las tres pajaritas que se pueden conceder. Pero más allá de los premios, lo importante es que a través de Cermugrán se ha conseguido implementar en todo nuestro municipio una serie de proyectos que implican a toda la ciudadanía. Se ya ha llevado a los colegios, a las asociaciones, a los colectivos y en los que el mero hecho de uno clasificar sus propios residuos, de llevarlos al contenedor, tiene no solo ese premio para la naturaleza, que es el más importante, sino también un premio como puede ser el de las fiestas que se realizan para los finales de curso, los proyectos medioambientales, del azul al verde, pues el tener más flora y, bueno, más espacios verdes y todo eso se ha conseguido a través de Cermugrán. ¿Qué va a infundir en la población? Muchísimas cosas. Antes cogíamos la lata, ahí vamos a hacer ahora una muestra en el contenedor amarillo y, bueno, iba a donde tiene que ir. Pero es que aparte ahora de coger esa lata y reciclar, vamos a dar premios a la población y vamos a dar premios también con nuestra... Podemos poner un ejemplo de nuestro mercado de agricultor, nuestra lonja pesquera, nuestros productos granadilleros y productos de aquí también hay que hablar, de Tenerife y del sur de Tenerife. Y eso es importante sobre todo para personas que están en casa y dicen oiga, me doy de alta con el QR, me doy de alta, cojo la lata, miro el código, lo llevo al contenedor y ya me suma. Sabemos que esto también influirá medioambientalmente que algunos parques no aparezca una lata, que en los barrancos estén más limpios y esa es la línea que tenemos que trabajar con el Coembe y es la línea de trabajo que está llevando a cabo el personal de Cermugrán. Quiero recalcar también el personal de Cermugrán. Aquí mismo tengo un ejemplo, trabajando en mantenimiento, estamos trabajando día a día para tener estas calles limpias, hemos trabajado para tener una flota de vehículos de más de un millón doscientos mil euros que hemos tenido en cuenta y vendrán próximamente algunos camiones ya de gran tonelaje, ya tenemos esas barredoras eléctricas funcionando en medianía en la costa, tenemos ese trastor nuevo, tenemos mucho material y vamos a seguir trabajando para que todos nuestros vecinos se vean beneficiados. Y esa es la línea y ese es el trabajo que va a llevar a cabo Cermugrán. Hoy estamos celebrando, aquí es un día muy especial, estamos celebrando que Granadilla de Abona es el primer municipio de Canarias en implantar reciclos. Un proyecto que es pionero y que permite a los ciudadanos recicladores poder seguir reciclando, pero a la vez poder tener incentivos en forma de recompensas individuales y colectivas, como explicaba antes el alcalde. Reciclos es un sistema de evolución y recompensa, se denomina SDR. Ha sido desarrollado por Ecoembe y lo que hace es evolucionar el actual modelo de recogida que se encuentra plenamente desarrollado y consolidado en nuestro país a través de los contenedores amarillos, incorporando la tecnología móvil y las recompensas por la separación de las latas y las botellas de plástico de bebida. Gracias al proyecto Reciclos, los vecinos, los más de 60.000 vecinos de Granadilla tendrán la oportunidad de llevar sus envases a reciclar a los 316 contenedores que hay en el municipio y a través de la web app reciclos.com podrán obtener puntos que podrán canjear, como decíamos, para productos, para servicios, para premios que mejoran su comunidad. Es decir, ahora reciclando, cuando reciclamos no solo tenemos el beneficio ambiental que antes comentábamos de ahorrar agua, energía, obtener materias primas que podrán servir para la fabricación de nuevos productos. Ahora reciclando podemos hacer algo más, podemos mejorar nuestro barrio, mejorar nuestro municipio, al final mejorar nuestra calidad de vida. Incentivos como una patineta eléctrica o una cesta de productos ecológicos locales que van a favorecer el consumo local de productos sostenibles. Y también incentivos colectivos, apoyar causas sociales, causas que afectan a los más vulnerables, como por ejemplo el proyecto Recicla TEA de APANATE, la Asociación Canaria del Trastorno del Espectro del Autismo. Esos incentivos irán cambiando cada semana, cada mes. Cuando conseguimos un objetivo de un proyecto social, buscaremos otros muchos proyectos, siempre sociales y ambientales, porque lo que queremos es que a través del reciclaje también podamos cuidar nuestro entorno más cercano, nuestra comunidad, a las personas. Queremos seguir reciclando más y mejor, cumplir los altos objetivos, ambiciosos objetivos de reciclaje que marca la Unión Europea y fomentar la circularidad y la economía circular.